que tal entrenadores como se encuentran el día de hoy miren chavos les traigo todas las noticias de el community day que va a estar tomando este o estar empezando básicamente el día de mañana de 2 a 5 de la tarde chavos hora local entrenador de los complazos nos dice que frocky el pokemon burburraña será el destacado durante el día de la comunidad de agosto chavos aquí está frocky con su nuevo shiny green ninja el shiny green ninja chicos yo lo tengo pero lo tengo en una tarjeta de pokemon así que no cuenta verdad ya saben chavos no olviden suscribirse al canal dale like al vídeo activa la campanita para futuras notificaciones y déjame en los comentarios que piensas de frocky te gusta y también este que piensas de green ninja ya tiene muchísimo tiempo que la comunidad está esperando este shiny green ninja con su nuevo movimiento legacy hidro cañón chicos va a estar aprendiendo en un momento hidro cañón tipo agua y también va a estar aprendiendo un movimiento básico que es shuriken de agua este todavía no sé qué tal funcione este cómo se llama ese green ninja en la en la liga ultra en la master o también en la liga super eso lo estaremos viendo después chicos voy a estar este tratando de subir un par de vídeos mañana para darles a conocer todo 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 el los stats y toda esa cosa de este nuevo movimiento en este pokemon y si posiblemente se convierte en un pokemon meta que lo dudo verdad tenemos la historia de investigación especial de comunidad chicos por un dólar o equivalente a su moneda local también yo siempre recomiendo chicos comprar esto porque luego este nos dan por decir muchísimas cosas nos dan este este radares rocket nos dan también este los inciensos o también nos pueden dar este los modos cebos por un dólar o más o menos este así unos 100 pesos 150 pesos este moneda en méxico no está mal y estos van a ser los bonos del evento chico el triple de polvo estelar por captura pokemon doble de caramelos por capturar pokemon doble de probabilidad para los entrenadores nivel 31 y superior de recibir caramelos xl los módulos cebo activados durante el evento durarán tres horas el incienso excepto el incienso de aventura diaria activado durante el evento durará tres horas saquen algunas instantáneas durante el día de la comunidad para recibir una sorpresa y nos van a estar dando un special trade más un cambio adicional el máximo de tres al día así que tenemos tres special trades el día de mañana chicos aprovechenlo si tienen ustedes este amistad con suerte con uno de sus amigos traten de jugar mañana y cambiar esos tan ansiosos chondos los intercambios requerirán un 50 por ciento menos de polvo estelar también vamos a tener lo que son investigaciones de campo con este con encuentros adicionales con frock y polvo estelar ultra bols y más también hay una oferta del día de las comunidades exclusivas en la tienda web esto no es en la tienda del juego sino que es en el sitio web este también tenemos bonus discursiones después de la comunidad estos este estos huevos de cuatro estrellas chicos empiezan a aparecer a eso de las 5 15 5 20 más o menos después de que haya acabado el community day recuerden que si ustedes esto y otra cosa más chavos estos solamente son este rey en persona no se pueden hacer con este con con incursión remota ni nada de eso tienen que ir a ese gym y derrotar al pokemon frogadier para tener este los 30 minutos de este de spawns alrededor alrededor de ese gimnasio así que buena suerte en eso si ustedes no lograron hacer un día de la comunidad esa es otra chance de aunque por lo menos agarrar uno o dos chanicitos este busca por completar incursiones de cuatro estrellas es lo que explicaba yo aquí también tenemos calcomanías dice y y en la parte de aquí abajo aparece mi mapa de en mi pueblo aquí donde estoy yo pero pues este no aparece nada más así que chicos eso es todo los dejo el día de hoy con las noticias y todo eso chavos que tengan un excelente día y muchísima suerte el día de mañana con esos Chinese hasta luego entrenadores